Decenas de niños están en riesgos de ser atropellados, así lo denuncian los vecinos de la colonia El Retiro en Guadalajara. Aquí en el barrio de El Retiro nos arreglaron el pavimento y yo les estuve insistiendo a los del pavimento que nos pusieran el tope, porque nos hace mucha falta. De hecho ya hubo un choque y ayer iban a aventar a un niño de 5 o 6 años. Y yo les dije a los del pavimento que lo pusieran y no me hicieron caso, lo pusieron a la siguiente cuadra. Pero pues de hecho, el que pusieron a la media cuadra sí sirve, pero de hecho sirve más este, porque agarran la calle como carretera. Y es justo en este lugar donde los vecinos de la colonia El Retiro exigen a las autoridades la colocación de un tope. Nos encontramos en las afueras de la Urbana 86, turno matutino, República de Panamá. En este lugar el problema es que a la salida de la escuela los niños corren un grave peligro luego de que fue retirada la colocación del tope que resguardaba la seguridad de los pequeños. Pero a pesar de sus muchas denuncias a las autoridades, la respuesta ha sido nula. No, porque yo les he preguntado a los de Vialidad y me dicen que haga un escrito y pues la verdad no. Lo que más bien acudí a ustedes para que ustedes nos pudieran ayudar. Platíqueme la problemática, aquí está la escuela, salen los niños y vienen los carros muy fuertes. Sí, vienen muy fuertes y pues va a haber una desgracia de que avienten a un niño. Como de recién que terminaron el pavimento, hubo un choque, el carro lo aventaron para allá enfrente. Y pues no nos vale, tienen que venir aquí a arreglarnos esto. Así como el gobierno puso el pavimento, pues ahora que vengan y por favor pongan el tope. El problema se ubica en los cruces de las calles Francisco Peñuñuri y Alameda. Alameda, justo a las afueras de la Escuela Urbana 86 en la colonia El Retiro de Guadalajara. Cansados de ser ignorados, los vecinos hacen un llamado a su presidente municipal, Ramiro Hernández García. Ramiro Hernández, por favor, así como dijo usted que nos iba a apoyar y nos iba a ayudar, queremos aquí los hechos. El retraso en esta exigencia ciudadana podría tener un final trágico, pues la vida de los pequeños se encuentra en peligro constante. Con imágenes de Gustavo Jiménez, en su derecho Rafael Hernández.